Hola mi nombre es Jeggy y bienvenidos a mi show Tenemos un gran episodio para todos ustedes ya que el invitado de hoy es mi perrito Bob Entre sus hobbies favoritos está comerse su popó, masticar mis tenis y estar bien pinche chulo como lo quiero Hola Bob, gracias por estar aquí, me gustaría que me platicaras un poco sobre